Música Bueno amigos, el día de hoy me encuentro aquí en el bonito parque Fundidora y estoy con... Yo me llamo Misael Tobar, tengo 23 años y soy diseñador industrial y por mi cuenta soy escultor Ok, es escultor, tenemos aquí algunas piezas que él nos trajo, tenemos un grud Un baby grud, de esos que se estuvieron vendiendo por ahí con plantitas y todo Entonces pues nos va a platicar un poquito sobre cuál es la técnica y cómo llegó a realizar todas estas esculturas y si a alguno le interesa pues está disponible Ok, ¿cómo se llama la técnica para realizar estas esculturas? Bueno, pues como tal la escultura no es, el término correcto se llamaría modelado Ok Pero pues hay una confusión ahí con la palabra Sí, sí, es como que muy general Sí, entonces yo creo que la técnica correcta o el concepto correcto sería modelado ¿Modelado? Ok, bueno ¿Y cómo llegaste a realizar estas esculturas? ¿Cuál fue el comienzo de todo este proyecto? Bueno, yo por mi cuenta nunca he tomado clases, todo lo he hecho por mi cuenta investigando en internet tenemos la ventaja de que está el internet ahora Sí, entonces desde que era pequeño por cuestiones familiares no había muchos recursos para yo adquirir los juguetes que deseaba Entonces comencé a utilizar la plastilina para yo fabricar mis propios monitos y jugar con ellos Entonces poco a poco fui agarrando callo en ese aspecto Tanto para las tareas que me pedían en la primaria y cosas así, le daban más detalle de lo que cualquier niño daría Entonces ahí me di cuenta que se me daba, entonces ya cuando empecé yo a la carrera empecé a hacer modelos para la carrera y empecé a investigar un poquito más de cuanto al proceso y técnicas Al material Al materiales y herramientas y todo eso y ya comencé yo a hacerlo de una manera más profesional, más enfocada, ya más metodológica y más estructurada ¿Y has metido alguno de estas piezas a concursos? Digo, porque estas no son todas las piezas que has hecho pero pues son algunas de las que se pudo traer el día de hoy para mostrarnos ¿Pero has metido alguna de tus piezas a un concurso? Bueno, desafortunadamente aquí en Monterrey, aquí en la ciudad no se le da el enfoque tanto a esta arte Pero bueno, por parte de la universidad tiene un concurso que se llama Certamen Universitario de las Artes Visuales Ahí he participado dos años seguidos en la categoría de escultura y afortunadamente he sido ganador de esos dos veces ¿De esos dos concursos? De esos dos concursos, ajá ¿Y cómo se llama el material que utilizas para las esculturas? Bueno, utilizo varios materiales, utilizo uno que se llama plastilena epóxica, que es como la plastiloca Son dos componentes que tú mezclas y en unos 30 minutos se hace dura Utilizo plastilena de escultor que es comercial y utilizo un material que yo fabrico que no se vende aquí en Monterrey Tomé esta receta de internet de un escultor argentino ¿Tiene su página o su nombre? Sí, se llama DDG, son siglas, DDG Escultura Es argentino y él puso en internet, en Youtube, colgó su receta de la plasticera, se llama plasticera Sí Y es un material maleable, no se hace duro, pero es más rígido que la plastilena normal Entonces, a mí me da oportunidad de tallar más la escultura y darle un proceso posterior a la escultura, que es el de moldes Ok, ¿Y esto de aquí qué es? Que parece como un huevito, no sé si se alcanza a ver ahí, pero parece como un huevito ¿Esto qué es? Estos son moldes de caucho de silicona, se llama Este yo utilizo cuando hago las esculturas con plasticera o plastilena de escultor Como son materiales que no se quedan rígidos, sino que cualquier golpe o con el calor se derriten No se pueden pintar o no se pueden dejar así Entonces, lo que utilizo yo es este material para hacerle moldes Yo hago el molde con caucho de silicona, le hago una coraza de fibra de vidrio Y ya después yo le hago el vaciado con resina poliéster Y ya saco réplicas como esta que son de resina Y ya estas yo las puedo pintar, ya son rígidas y pues ya es más fácil de manejar Yo sé que todas estas piezas son de distintos tamaños Pero, ¿cuánto dirías tú aproximadamente que te lleva, por ejemplo, en hacer una así pequeña como esta? Algo así chico, que no tenga tanto detalle, realmente lo hago en un día, como en unas 4 horas Ya se aumenta la dificultad, ya podría ser a lo mejor 2 días o 3, ya algo más grande ¿Como un Darth Vader? ¿Cuántos tiempos te toma? Este ya me toma más o menos como una semana, dos semanas Déjamelo levanto tantito para ver si te alcanza a ver Bueno, platícanos de tus cursos, porque he escuchado por ahí que estás dando cursos en la Universidad Autónoma de Nuevo León Sí, por parte de la Facultad de Arquitectura en el Departamento de Educación Continua estamos impartiendo cursos de escultura Ya tenemos 3 años ahí impartiendo ese curso Es un curso mensual, es un curso más o menos intensivo, dura un mes, es un curso sabatino ¿Qué precios tienen? Varía el precio, eso lo manejan la coordinación de la facultad, pero está alrededor de los 2 mil pesos Ya trae material, trae herramienta y vemos así todo el proceso que yo utilizo para realizar las esculturas Para terminar en una pieza ya terminada, no listo para pintar porque es un material maleable, utilizamos plastilena de escultor Esto porque hay mucha gente que es principiante, la mayoría de mis alumnos son gente que nunca ha esculpido nada Entonces, no puedo meterle yo un material que les de un tiempo límite para trabajar porque se van a frustrar, se pueden echar a perder y volver a hacerlo desde el inicio, pues no hay tiempo para eso, entonces utilizamos un material maleable para que ellos aprendan a trabajar las técnicas, el proceso, para que aprendan a manejar los volúmenes y las texturas y lo lleven a su ritmo, entonces si terminamos en una escultura como tal ¿A partir de qué edades, porque este curso está abierto al público en general, a partir de qué edades pueden ir a inscribirse a este curso? No hay un límite de edad, he tenido alumnos de 10 años, 12 años y he tenido alumnos mayores que yo de 30, 40, 50 años Obviamente la mayoría de mis alumnos son de ahí mismo de la carrera, de la facultad, porque ahí se da la promoción pero ha habido gente que le platica a sus familiares y les interesa, entonces se acercan y obviamente con todo gusto los recibimos Así que no hay límite de edad No hay límite, o sea que cualquiera, si tiene niños ahí en casa o jóvenes que les interese el modelado, pues pueden ir a inscribirse directamente en la facultad? Si ahí acuden a la facultad, en el departamento de educación continua, ahí hay inscripciones abiertas a cualquiera que le interese acercarse Ok Como último, que es lo que estarías haciendo ahora, donde estaría Misael en estos momentos? Pues mira, yo soy muy fan, muy afín a las artes, me encanta todo lo que es arte visual, artes plásticas, música y literatura Entonces practico un poco de todo eso, actualmente esta parte de la escultura la tengo un poquito en pausa por cuestiones personales y me estoy dedicando un poquito más al proceso, estoy en un proyecto de animación 2D, estoy por lanzar un piloto, una miniserie con unos compañeros digo, todavía no es un hecho, pero estamos trabajando en eso ¿Podríamos agregar una imagen de eso o es confianza? Si, tengo ahí bocetos si quieres puedes agregar Bueno, pues entonces estaremos por ahí agregando al último unas imágenes del proyecto que tiene él, es una caricatura? Ajá, estoy trabajando en una caricatura, en una animación 2D, una miniserie que probablemente publiquemos en YouTube Si También por mi cuenta estoy trabajando en un cómic personal, entonces yo creo que si no estuviera haciendo escultura estaría dedicándole más a eso, a estar escribiendo historias, a estar dibujando ilustraciones, haciendo cómics animando Bueno Misael, ya como último, algunas palabras que tengas para las personas o alguna invitación, donde pueden buscarte, como pueden buscarte? Bueno, como palabras para el público, yo creo que si algo tienen ustedes que les guste mucho, independientemente de lo que sea o lo difícil que sea No lo dejen, porque muchas veces uno mismo se puede desilusionar o se puede desanimar al ver que las cosas no le salen como te gustaría O muchas veces que tus familiares, amigos, conocidos te desanimen, que te digan, mejor dedícate a otra cosa Pero pues si realmente te gusta, si realmente te interesa, no lo dejes, no lo sueltes, el tiempo te va a dar las habilidades y las cosas se van dando solas Sí, 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 claro, las artes sí dejan, pero al principio obviamente son cosas, es una etapa muy difícil, pero les digo, si les interesa, si les gusta el dibujo, si les gusta la música, cualquier cosa, no lo dejen No lo dejen, sigan adelante con eso, que el tiempo les va a dar lo que necesitan Y bueno, pues me pueden encontrar en Instagram, actualmente es lo único que tengo porque mi página de Facebook la borré Por cuestiones personales también, mi Instagram es misa.tobart, ahí me pueden encontrar, ahí me pueden ver mi trabajo más a fondo, ahí tengo fotos de proyectos más antiguos y mis nuevos proyectos Y pues ahí estará el pendiente, también tengo un colectivo con el cual me dedico a esto, se llama Speira Studios, ahí sí estamos en Facebook ¿Esa es página de Facebook? Tenemos página de Facebook y página de Instagram, para que también nos sigan, ahorita estábamos en pausa, pero vamos a estar subiendo más proyectos ahí a futuro Ok, bueno, los nombres y el Facebook estarán apareciendo aquí, para que puedan buscarlos y si les interesan los cursos y talleres, pues ya saben, pueden contactarlo por ahí Y pues bueno, este es el final de la entrevista con misa, ojalá que les sirva de algo y como dice misa, pues no dejen sus sueños, por más difíciles que sean Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!